Como novedad, la patronal en la negociación de este convenio nos ha propuesto o nos ha manifestado la necesidad que tiene de modernizar el actual paquete de condiciones que se aplica en el convenio. La modernización para la patronal es eliminar el debemos que tenemos los trabajadores y las trabajadoras del sector por antigüedad, es decir, los trieños, y sustituirlos por conceptos salariales que no estén vinculados a la antigüedad. En la pasada reunión del 14 de noviembre, la patronal ha sido incapaz de analizar y valorar nuestras medidas y nuestras propuestas, y además nos ha convocado a una próxima reunión el día 23 de enero del año 2020. Para nosotros, desde Comisiones Obreras y para las plantillas, la actitud que ha tenido la patronal durante toda la negociación es ofensiva, y por ello vamos a seguir reivindicando que este año las plantillas puedan tener una subida salarial y se les dote de estabilidad en la negociación de su futuro convenio. Tras 11 meses de negociación, consideramos totalmente imprescindible llegar a un acuerdo a corto plazo con la patronal. Así lo hemos manifestado. Las plantillas del sector no se merecen seguir con la congelación salarial que a día de hoy se mantiene. Todo porque la patronal quiere eliminar beneficios que hasta ahora han sido indiscutibles en la mesa de negociación.